Miren, vamos a hablar, vámonos hasta Granadilla. Tenemos el sonido, David. ¿Con quién vamos a hablar? Con José Domingo Regalado, el exalcalde. Ah, él era el exalcalde. El exalcalde. No, es el exalcalde, fue alcalde. Es, es, correcto. Lo tenemos al otro lado del teléfono, se lo damos inmediato. Pero escuchen esto, porque me lo hacían llegar ayer. Esto pasa en Granadilla por el colegio, por el instituto. Sí. Porque sí, porque lo van a cambiar. Lo van a cambiar. Yo vi unas imágenes que iban por las aceras los estudiantes y iban protestando. Sí, 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 lo vi ayer. Mentira, mentira. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Senista, mentira. Esto es... El video es brutal, porque es por toda Granadilla, y no son dos. Porque el íes Granadilla no se toca, porque, por lo visto, pues el ayuntamiento, el suelo que ofrece es en un polígono es por lo que tengo entendido José Domingo Regalado, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás? Bueno, bien, la verdad que estupefacto porque escuchar estas imágenes la verdad que pone los pelos de punta sobre todo porque escuchamos a los jóvenes que son los principales implicados en esta materia porque son los propios estudiantes de los ciclos formativos del Instituto de Granadilla de Abona y los que ven peligrar el próximo curso estamos hablando dentro de unos meses que muchos de ellos serían trasladados al polígono industrial de Granadilla de Abona ¿Y esto? ¿Quién es el responsable de este cambio? ¿Y por qué se da este cambio? Bajo la información que ustedes manejan porque han acabado en el ayuntamiento pero claro, vamos a utilizar el término ignorancia por nuestra parte, sea generoso ¿Esto es Consejería de Educación? ¿Esto es Ayuntamiento de Granadilla? ¿Esto cómo es? Sí, señor Si me permite lo explico El día 26 de febrero el Ayuntamiento de Granadilla de Abona saca una nota de prensa explicando que la alcaldesa de Granadilla de Abona ha llegado a un acuerdo con el director de infraestructura educativa del gobierno de Canarias es decir, dependiente de la Consejería de Educación en el que el gobierno de Granadilla de Abona compuesto por el PSOE y el PP van a ceder la mitad de un edificio es decir, en el polígono industrial que está inacabado que es el centro empresarial de Granadilla de Abona digo lo de inacabado porque es real es decir, todavía no está finalizado este edificio que es municipal para que se cree el primer instituto de formación profesional integrada en el municipio de Granadilla de Abona esta es la noticia y además dan dos argumentos y lo pueden leer perfectamente los diferentes comunicados que han sacado en el cual, uno que lo hacen porque el instituto de Granadilla de Abona está congestionado y segundo porque así se crearán también los primeros ciclos de energías renovables en el municipio de Granadilla de Abona bueno, cuando conocemos esta noticia nosotros evidentemente vamos a obtener toda la información posible y evidentemente el instituto de Granadilla de Abona no está colapsado y es fácil de explicarlo porque el instituto de Granadilla de Abona fue el primero que se creó en la comarca para dar cobijo prácticamente pues a todo el sur de Tenerife es decir, los alumnos de San Miguel de Abona de Vilaflor de Arico de incluso de Arona de Guía de Isora de muchos lugares y evidentemente de Granadilla de Abona venían hasta Granadilla de Abona luego se fueron creando nuevos institutos incluso nosotros que ya tenemos cuatro pues evidentemente las dimensiones del instituto de Granadilla de Abona no necesitan o no requieren de otros centros para poder seguir dando cabida a este alumnado lo que sí necesita es mejoras como cualquier otro centro y después tampoco es real que fuera para crear nuevos ciclos de formación en energías renovables porque ya tenemos un ciclo en energías renovables en el IES Granadilla de Abona por lo tanto el argumento es falso y en este caso lo que nosotros hemos puesto es una moción la hemos preparado ya para el próximo pleno que se va a debatir el miércoles que viene es decir, antes bueno, durante la Semana Santa y en la que proponemos en primer lugar que haya consenso con la comunidad educativa es decir, que se reúna que se escuche al alumnado que se escuche a los padres que también son uno de los grandes perjudicados porque trasladar unos ciclos formativos al polígono industrial que ahora mismo carece de transporte público es decir, que los dejarían en la autopista y de la autopista tendrían que ir caminando aquellos que utilizan el transporte público las guaguas hasta la mitad bueno, hasta el edificio es decir, hasta la mitad del polígono algunos de ellos que a lo mejor solo le quedan algunas asignaturas es decir, que estarían botados todo el día abajo sin tener cafetería es decir, sin tener pues lugares donde uno también poder tomarse algo en un polígono industrial desde luego creemos que no es el lugar más adecuado Mire, José Domingo buenos días soy Santiago usted acaba de decir Buenos días a todos Buenos días usted acaba de decir que peligra el curso ¿cuál es el peligro real de toda esta historia? ese que está diciendo peligra el curso no cuando digo es que quiere decir que aquellos los ciclos de dos años de duración aquellos que estén matriculados pues tanto sea de ciclo medio como ciclo superior pues que ahora mismo la matrícula la tendrían ya que hacer para el polígono industrial y a lo mejor habrá algunos que no podrán desplazarse hasta allí porque le digo que carece ahora mismo de transporte público y aún implementándose el transporte público dudo mucho de que lo vayan a poner cada hora porque sería prácticamente imposible cuando estamos hablando de un IES como Granadía Bona que tiene 600 alumnos ahora mismo en la formación de ciclos medios y ciclos superiores que tendrían que desplazarse algunos de ellos además lo decían de una forma irían escalonados pues primero empezarían con los de administrativo y no solo eso sino que también se pretende llevar parte de estos ciclos a otros centros como pueden ser en San Miguel de Abona nosotros lo que creemos es que se pueden mantener estos y si hay que crearlos que se creen nuevos para que los alumnos no tengan que desplazarse hasta otros lugares aquí José Jal buenos días aquí dos preguntas por mi parte bueno está claro que un polígono no es un buen sitio para un centro formativo y un polígono inacabado es peor todavía te digo yo Juanba imagínate un centro aquí en el mayoral el polígono de Granadía nadie lo quiere pero alguien lo hizo y el puerto de Granadía también exacto y en fin estamos ahí con Granadía rezando para que funcione alguna vez todos queremos que funcione vale pero dicho esto la opción que ustedes entiendo que defiende el grupo de coalición canaria en el ayuntamiento es mantener la situación como está ahora y desde el punto de vista del espacio físico es posible es realmente posible o no lo sé porque en general ayer yo estaba dando una charla en un colegio y lo que me decían el colegio Mayex me decían hombre que tienen menos alumnos porque porque pero yo no sé si esa es la realidad de Granadía claro la realidad en el casco de la laguna es que tienen menos alumnos porque la natalidad ha bajado pero es posible con la demanda que hay actual y la que pueda haber en los próximos años mantener a tus alumnos y darles una buena calidad en el centro que están ahora sí bueno lo explicaba anteriormente es decir es un centro es el mayor de Canarias en cuanto a dimensiones es grande estamos hablando que tiene más de 1450 alumnos en este caso también tiene horario de tarde tiene los ciclos a distancia es decir tiene suficientemente las dimensiones para poder ofrecer además son aulas como las antiguas imagínense es decir son aulas amplias no como las que se van realizando en épocas más actuales ¿no? bueno yo lo que creo es que no hemos dicho toda la información está en un edificio que ahora mismo se encuentra inacabado que se encuentra por detrás justo en la trasera de ese edificio o frontal dependiendo como se mire si es en dirección hacia la autopista lo que es el centro logístico de Mercadona con todo lo que puede ser los camiones que transitan por allí y el ruido que se realiza y justo delante va a tener también en la trasera en dirección hacia el mar pues hay un solar que es de titularidad municipal que allí es la sede de los servicios municipales de Granayabona y que en un futuro se van a construir las naves donde van a estar depositados también pues los camiones de recogida de basura pues los talleres el fregado de los contenedores de luego el sitio ideal para la formación no lo es un oyente pregunta Iván ¿le podrías preguntar? más que una pregunta yo creo que es una descripción de algo que podría pasar dice si un alumno se enferma y los padres no tienen medios de transporte ¿cómo hace para buscarlo? ¿qué se hace? aunque no creo que no la ubicación la verdad que no sinceramente imagínense vamos a poner el ejemplo para que nos hagamos una idea aquellos que conocen más o menos el polígono industrial de Granayabona si no tenemos transporte público es decir que los van a dejar en la parada de la autopista y tendrán que ir caminando hasta el centro del polígono eso es algo inimaginable hoy en día y después incluso señor regalado yo nunca he entrado al puerto Granadilla porque me da miedo es decir uno baja por la autopista yo solo he cogido esa desviación para dar la vuelta en la autopista pero ir para abajo hacia el puerto yo no voy porque me da miedo yo no sé quién me puede parar si llevo los papeles si no llevo los papeles porque siempre tengo miedo desconozco lo que hay más allá del desvío porque uno no no ha transitado por ahí pero en cualquier caso todo esto también se pone se pone una cosa en evidencia señor regalado y es que ¿qué otra solución habría? la solución es mantener la formación como existe actualmente que no hay necesidad ahora mismo en el IEF de tener nuevos espacios de seguir demandando a la consejería de educación que se construya un nuevo centro de formación profesional pero un área urbana y mejorar el instituto actual hay suelo disponible nosotros hemos cedido en muchas ocasiones suelo y hay parcelas de hecho hace poco bueno la semana pasada el propio la propia consejería ya sacó el anuncio de que va a redactar el nuevo proyecto para la construcción de un CEO es decir de un colegio y de un instituto en San Isidro y no solo nos hace falta esto hace falta mucha más infraestructura con el consejero no ha podido hablar porque bueno con la alcaldesa bueno se está llevando parece que justificaba todas las quejas de los alumnos y de su familia y hay aquí dos interlocutores uno es el ayuntamiento que ofrece ese inmueble y otro la consejería que lo acepta bueno la consejería habrá que verlo bueno quien fue a las reuniones con la dirección de infraestructura educativa yo tengo esta semana mismo bueno dentro de dos días bueno pero es la consejería al fin y al cabo era un funcionario ahora el director general quien ha hecho el comunicado ha sido el ayuntamiento ha sido la consejería usted va a hablar usted va a hablar con con quien puede tomar la decisión evidentemente con Poli Suárez por ejemplo Poli Suárez el consejero el consejero pero es que el director general de infraestructura pero es que yo insisto ese gobierno el gobierno municipal el señor Regalado y si no usted nos corrige está formado por el partido socialista y por el partido popular luego algo tiene que ver llegada tiene el PP ahí ahora mismo claro yo es que no sé quien lleva por ejemplo las competencias en educación en el ayuntamiento de Aarón de Granadía de Granadía a Bona las lleva el partido socialista pero bueno es el mismo grupo de gobierno es decir son dos concejales del partido popular y el resto del partido socialista es que yo lo que veo y usted no se lo ha transmitido esto al gobierno porque también en el gobierno está su partido señor Regalado esta coalición canaria por supuesto yo estoy haciendo las labores de oposición oportunas pero también incluso constructivas es decir yo creo que hay que denunciar esta situación poner además como lo he dicho yo creo que pues con argumentos es decir pues un sitio alejado un sitio que no reúne las condiciones en estos momentos adecuadas para la propia formación que se producen ruidos que puede haber hasta inseguridad para los propios alumnos y la otra es buscar una solución hay posibilidades de que se mantenga en el instituto que creemos todo que es así que yo creo que es lo más lógico y viable hasta que incluso se modernice se construyan nuevos centros en el propio municipio y en zonas urbanas y accesibles pues evidentemente y ahora lo que se trata es que de la consejería pues lo entienda y ya me he reunido con algunos y seguiré reuniéndome yo es que este asunto cuando lo vi ayer en la televisión me dio la sensación de que había llegado a estos extremos porque nadie se había preocupado de saber hasta dónde era capaz de poner el remedio necesario y yo creo que se nota que se nota que se ha sido alcalde y está buscando también soluciones no es el no por el no porque eso no no se trata de eso porque estamos hablando de 600 jóvenes y en otras cosas a lo mejor podemos ser más arbitrarios e incluso ponerle hasta un punto más político pero en este vamos a ponernos en situación 600 jóvenes trasladarlos de un lugar sin tener la mayor de las necesidades que se encuentran bien en estos momentos que la educación es buena es crear un perjuicio para ellos para su familia que es innecesario por lo tanto hay que buscar solución José Domingo un placer gracias gracias a ustedes y buena semana a todos igualmente